El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el cielo El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el cielo El sol se ha levantado por delante Corazón, una llena, caliente Te miro y verte el horizonte es la pista Como tú Corazón, querías techo a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, una llena, caliente Corazón, una llena, caliente El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el cielo Te miro y verte el horizonte es la pista Como tú Corazón, querías techo a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Y creía siendo así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico ¡Gracias!